¡Ay, lo siento, chicos, no puedo aguantar! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos, estamos cerca! ¡Me mataron! ¡A mí no me eliminaron! ¡Me eliminaron! Pero ¿cómo se está haciendo tan bien? No sé qué está pasando, pero lo vamos a lograr. ¡Nubis! ¡Tú ya eres parte del juego! Lunes 17 de septiembre a las 6 de la tarde, Colombia, en Nickelodeon.